Los residentes del sector Espínola de este municipio de San Francisco de Macorís nuevamente denunciaron la escasez de agua potable. La situación es crítica en estos sectores. Principalmente, te voy a hablar de la tercera etapa. Hace más de como nueve días que a la tercera etapa no le llega un chin de agua. Y según nosotros hablamos en la gobernación con el ingeniero Juan Carlos y el gobernador, el Juan Carlos quedó de ahí hoy a la toma, ahí arreglando, arreglar el sedazo de la toma. Porque ese es el grave problema que tenemos en la tercera etapa y esos sectores para allá. La basura. Porque si llega un chin de agua, viene y se tapan los tubos. Ahí están, porque en la tercera etapa hay más de 50.000 hoyos en la calle. La gente destapando y viene y destapan aquí y se tapa allí y va y la destapan allí y se destapan más adelante. Como 10 hoyos en la calle principal de la tercera etapa. Ante la falta del preciado líquido deben comprarla. Agregando no soportan la situación, por lo que reiteran llamado a INAPA. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.